¡Venga, tú tírate! ¡Ey! ¡Recógeme! Te voy para allá Y yo, tía, que... Y yo me quería... ¡La montecilla! ¡Que se calle! ¡No me estreses, tía! ¡Tía, Rosana! ¡Mira los huevos esos! Y rozar el suelo no se roza, ¿no? Ya veremos Ya veremos Que mi hijo, en serio te lo duro Veas, Vani ¡Vamos! 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 ¡Vamos!